Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 La delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recorte ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 0, primera balota. El número 9, segunda balota. El número 1, tercera balota. Y el número 9, la cuarta balota. 0, 9, 1, 9. 0, 9, 19. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0, 9, 19.